Hola, mi nombre es María Lorenzo, soy la directora general de Jujo Golfo. Tenemos en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, el hotel Royal Garden Villa, el hotel número uno de Canarias en la categoría de lujo. Y trabajamos con la herramienta Red Game para optimizar los precios de nuestro hotel. Encantada por esta herramienta, esperamos que seguir subiendo todos nuestros precios y utilizándolo para el futuro.